Agradezco a usted, señor Gobernador, por la visita que realice este municipio, que en coordinación de la Secretaría de Agricultura, que lleven a cabo la entrega de árboles frutales y así como apoyos del sector agropecuario. Podamos mejorar dos aspectos fundamentales, el productivo y el económico. Trabajemos en unidad y que sigamos poniendo en alto a nuestros municipios indígenas y a nuestra región de Los Altos por el bienestar de nuestro querido Chiapas. Agradecemos el proyecto de los borregos, el proyecto de los árboles frutales, de abejas y de los productores de café. Se ve que este gobierno en la zona alto de Chiapas necesitamos ese tipo de apoyos. Y estas economías, estos ahorros con los que hoy estamos apoyando aquí a Sinacantán y a los demás pueblos de esta región, es proveniente de los ahorros gracias al combate a la corrupción. Y si hay esa solidez y esa indeclinable forma democrática de trabajar por el pueblo, todo se puede hacer. Ahora el apoyo de abajo hacia arriba y la corrupción se barre de arriba hacia abajo para que el dinero alcance para los que más lo necesitan. Cuenten con nosotros. Vamos a estar muy atentos de que el recurso público sea como su nombre lo indica, para el pueblo de Chiapas.